Ese día cambió mi destino, el día en que lo conocí. 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 No, no, espérate. Espérate, no me mates. Te doy el doble de lo que te van a pagar. El día en que lo conocí. 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 Recojan las armas. El día en que lo conocí. 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 ¿Quién es? Oficial Álvarez. Judicial Federal. Vamos. La voy a llevar a la comandancia. Tiene que decirnos qué diablos pasó aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No tengo nada más que decir. Es todo lo que vi. Tiene que ser más específica. ¿Cómo era el hombre? ¿Qué tipo de pistola usó? Por favor, qué sé yo de armas. Estaba lejos, muy asustada. No sé nada más. ¿Sabe? Ocultar información es un delito muy grave. ¿Por qué tendría yo que ocultarles algo? Estoy muy cansada. Necesito irme a mi casa. ¿Tienes una idea de a quién acaban de matar? Sí, señor. Lo sabemos. Los vamos a tener encima de nosotros si no encontramos pronto al asesino. ¿Cómo le va? ¿Cómo crees que me va? Tengo a mi hijo muerto. ¿Ya saben quién fue? Aún no. En eso estamos. Yo sí sé quién fue. Fue el verdugo del señor. ¿El señor? Sí. Es toda una organización que ocupa al mismo hombre para liquidar sus blancos. Mi hijo. ¿Por qué mi hijo? La mujer que lo vio todo, ¿dónde está? Hizo su declaración, pero no queda nada en claro. Ella lo vio. Él regresará para matarla. Nadie que lo reconozca lo dejará vivo. Pues entonces la mantendremos vigilada. Quiero a la mujer. Yo mismo acabaré con él cuando venga a buscarla. Usted sabe que eso no se puede. Nosotros mismos tenemos que proteger a los testigos. Si fallan, no habrá forma de encontrarlo. No vamos a fallar. Todo el mundo sabe que él maneja parte de la mafia. ¿Por qué sigue libre? Es un hombre muy poderoso y... No se le ha podido comprobar nada. Eso sí, puede presionarnos. Y más vale que nos apuremos a encontrar al asesino, porque si no, esta ciudad va a ser un caos y se va a armar una guerra entre bandas. ¿Usted había escuchado algo acerca de ese tal señor? Sí, es como un fantasma. Es una organización secreta que nadie conoce. Y tal vez ni exista. Bueno, pero vete por la muchacha. Tráemela. ¡Suscríbete al canal! Estoy muy agradecido Por la misión que se te encomendó Con la muchacha Ya saben lo que tienen que hacer Sí, señor No hay que perder tiempo La casa debe estar vigilada Pero ese no es problema para ti, ¿verdad? No la necesito Está bien Haz lo que tienes que hacer Corre un gran peligro Ese hombre tratará de matarla Ustedes siempre tratan de que las cosas parezcan más difíciles de lo que son No No es que la hagamos parecer Esta es una guerra entre grupos muy poderosos No quiero a la policía en mi casa Yo puedo cuidarme Usted vive sola Y eso la hace hacer más vulnerable Y presa fácil para este tipo de gente Si quiere meter a la policía dentro de mi casa Tendrá que traer una orden Señorita Solo queremos protegerla Ustedes siempre buscan algo más Quieren usarme a mí como carnada para atrapar al tipo Así que no me vean con cuentos Mejor váyase Sabe Está cometiendo un grave error Eso lo decido yo, señor Álvarez Sabe No, no, no. ¿Qué pasó? Vamos a esperar aquí afuera. La muy necia no autorizó el resguardo. 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 El hombre de ese dibujo no soy yo, ¿verdad? Él representa bondad. Ese es el reflejo de su mirada. Mi único talento consiste en plasmar en un papel lo que alcanzo a percibir en el interior de las personas. O acaso no hay bondad dentro de usted. Usted no sabe ni quién soy yo. En eso tiene razón. Soy un asesino. Solo sé lo que no sabe ni quién soy yo. Solo sé lo que me está diciendo. Ahora vas a ver quién soy yo. Si a lo que vienes a matarme, no entiendo por qué pierde tanto tiempo. No tengo miedo a morir. Como. No tengo miedo a morir. ¿Vas a morir? Haz lo que tienes que hacer. No se está bien. Tranquila. Tranquila, todo va a estar bien. Tranquila, todo va a estar bien. Tranquila, todo va a estar bien. ¿Quién eres? ¿Quién te mandó? Di algo, maldita sea. ¿Quién rayos hizo esto? Dedos de oro. ¿Qué me quieres decir? Dedos de oro. Dedos de oro. ¿Quién rayos hizo esto? Dos días después desperté en el cuarto de un hospital. Apenas recordaba lo que había pasado. Si pudieras saber dónde estás ahora. ¿Qué diablos está pasando? No me preguntes, Alicia. No tengo ni la menor idea. Estuve llamando a tu casa. Después hablé a la delegación y allí me informaron que habían matado a un policía fuera de tu casa y que tú habías desaparecido. Finalmente, entre un hospital y otro, te encuentro aquí, herida e inconsciente. Alicia, ¿la policía sabe que estoy aquí? No lo sé. No he vuelto a hablar con ellos. Ana, yo soy tu amiga. Si estás metida en un lío grave, platícamelo. A lo mejor yo puedo ayudarte. No sé nada. De verdad es que no sé nada. Ana, yo te conozco bien y sé que me estás ocultando algo. Conocié a un hombre. No sé quién es. No sé nada de él. ¿Qué quieres decir? ¿Que él fue quien te hirió? ¿Quién mató al policía? Él fue quien me salvó la vida. Y me buscan a mí porque lo quieren a él. El señor está muy enojado por lo que hiciste. Pues no tiene por qué estarlo. Ella no ha molestado a nadie. Ni a él ni a la organización. Mucho menos a nosotros. No sé por qué tiene que morir. No hagas enojar más al señor. Hasta ahorita tú nunca habías fallado. Ni nunca lo voy a hacer. Está bien. Tú ya sabes que tu obligación es cumplir las órdenes del señor y ya. Así será. Pero a ella no le va a pasar nada. Yo me encargo de que no moleste. Podría ser cualquiera. Podría ser él. Necesito salir de aquí, Alicia. No quiero que la policía me encuentre. Tranquila. Aquí vas a estar bien. Ellos te van a cuidar. Tengo que irme. No quiero contestar sus preguntas. Es que no entiendo por qué tienes que encubrir a ese hombre. Además, tu herida no es tan sencilla. No te van a dar de alta así nada más. Alicia, necesito que me ayudes a salir de aquí. Ay, amiga. Me vas a meter en un problema, ¿eh? Todavía no estoy arrestada. Solo diles que los llamaré después, ¿sí? Estás bien, loca. Quiero a esa mujer con vida. Muerta no me sirve para nada. Sí, señor. Muerta no me sirve para nada. Muerta no me sirve para nada. Muerta no me sirve para nada. ¿Cuál es el nombre del paciente? Ana Farías. Subiendo la escalera, el 412, señor. Gracias. Por nada, señor. ¿Dónde está? ¿Qué, señor? ¿De qué me habla? No sé. Más vale que sea un error, ¿eh? No, no, se lo juro, señor. Se lo juro. No sé de qué me habla. Vamos. Camina, vamos. ¡La silva! Eres no tú, señor afuera. ¡Vamos! ¡Vámonos, camina, vamos! ¡Vámonos, se lo juro! No sé de qué me habla. Tú debes de saber dónde está. ¡Cállate! Dime dónde está. No sé nada, se lo juro. ¡Cállate! Es una cúpula. ¿Dónde está? ¡Ay, se lo juro que no sé! ¡Levántate! ¡Checa el pasillo! ¡Vámonos, se lo juro! ¡Vámonos, se lo juro! ¡Vámonos, se lo juro! ¡Vámonos! ¡Oiga! ¡Yema! ¡Gracias! ¡Adiós, corre, corre! ¡Eh, alto! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Ahora sí nos jodimos! ¡Ahora sí nos jodimos! Lo siento, comandante. No pudimos hacer nada. Esto está fuera de control. Ahora sí. No vamos a poder impedir que esto sea una guerra. Pero si era un mafioso. No podrán culparnos por esto. Era un empresario muy importante. ¿Qué no entiendes? Jamás se le pudo comprobar nada turbio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Primero el hijo de mi marido. Y ahora él mismo. Lo siento mucho, señora. Lo siente. Créame que yo lo siento mucho más. Lo siento mucho. ¿Cómo fue? Hay que acabar con esto de una buena vez. Todos se van a arrepentir. Quiero que encuentres al dedo de oro donde quiera que esté. Hay que acabar con todos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya, vaya. Estás justo donde te quería. ¿Qué rayos hace usted aquí? No es usted bien reci... Unos dicen que mi padre andaba metido en problemas muy graves. ¡Sidel! Con gente muy peligrosa. Otros, que era problema de mujeres. La verdad, yo solo recuerdo a mi padre como un hombre bueno y trabajador. Desde ese momento viví para buscar a ese desgraciado. Hoy es día de fiesta. Salud, salud corazón. Martín López, hasta que te encuentro, vengo a matarte, desgraciado. ¿Qué es esto, cabrón? Maldito imbécil. ¿Y crees que me puedes venir a amenazar aquí con tu cuchillito? Espérate, muñeco. Vamos a divertirnos un ratito con este payaso. Quítale el cuchillo. ¡Suéltalo! Aunque muy sabroso, ¿no? Mira, nada más. Ya, Martín, tranquilízate. Me van a hacer el bar otra vez. Espérate, Ramón. No seas llorón. Ni que fuera la primera vez que hacemos una fiestecita. Además, ya sabes que yo aquí arreglo todo. ¡Idiota! Y pensabas burlarte de mí. Esto es lo que le pasa a los que se meten con Martín. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Oh! 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 ¡Gracias! Anduve de allá para acá Sin casa, sin trabajo Y todo para que no me encontrara la gente de ese hombre La mera verdad Ni siquiera supe si me anduvieron buscando o no Ni siquiera supe si me anduvieron Súbete, no somos la policía ni nada por el estilo. ¿Quién demonios eres tú y qué es lo que quieres? Queremos darte la oportunidad de cambiar tu vida. ¿De qué demonios estás hablando? Sube, por favor. No sé aún por qué subí a ese coche. Aldo dice que tienes un don muy especial. Yo no tengo ningún don. Él te vio matar a esos hombres cuando te torturaban públicamente. Bueno, ¿y qué? ¿Me van a entregar a la policía? Ese hombre era una basura. No merecía vivir. Tu padre fue un buen hombre. ¿Conoció a mi padre? Claro que lo conocí. Y no debió morir tan indignamente. Y menos en manos de esa basura. ¿Quiénes son ustedes? Hacemos lo que tú hiciste con ese hombre. Quitamos del camino a los que no merecen vivir. Estamos por todos lados. Limpiando la mugre de las calles. Bueno, ¿y la policía sabe que existen ustedes? Sí, saben de nosotros. Pero nadie nos conoce. Todos nos temen y nos respetan. Sin habernos visto jamás. ¿Y qué quieren de mí? Quiero que seas parte de nosotros. Que utilices tu don a favor de todos. Que hagas algo útil dentro de tu vida. No necesitas contestar en este momento. Piénsale un par de días. Yo ya les dije que no tengo ningún don. Yo sé que sí lo tienes. Date una oportunidad. Además, déjalo por nuestra cuenta. ¿Y por qué voy a confiar en ustedes? No tienes más en quién confiar. Nosotros seremos tu familia. Bueno, ¿y cómo les voy a traer la respuesta si no sé ni dónde estoy? No te preocupes. Nosotros te encontraremos. Me parecía increíble lo que había escuchado. Y sin embargo, no lo sentí tan descabellado. Al final de cuentas, es lógico que alguien se ocupe de sus asuntos. Tampoco supe si mi padre había pertenecido a esa organización. O cuál era su conexión con ese señor. Solo pude pensar que su muerte fue a causa de algún servicio a esta organización. Lo que tengo es. ¡Gracias! Me da gusto que regresaras de nuevo ¿Traes alguna respuesta? Sí, sí la tengo Quiero estar con ustedes Estoy dentro Siempre supe que eras un hombre de valor Tu dedo en el gatillo Vale oro Tu nombre será Dedos de oro El dedos de oro Levántate Tenemos cosas que hacer ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Buenas tardes, caballeros ¿En qué puedo servirles? Necesitamos ropa Ah, han llegado al lugar exacto Puedo mostrarles varios estilos al mejor precio No estamos buscando ofertas Este señor, búsquenle un estilo y que sea elegante Como dije anteriormente, llegaron al lugar exacto Va a quedar como un príncipe ¡Gracias! 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 El único que sé hacer en la vida Me complace haberlo servido Le voy a encargar seis más Confiamos en su buen gusto, maestro En unos días pasamos por ellos ¡Gracias! 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 ¿Qué es que eres? Vámonos. Sé que no es fácil al principio. Yo vomité la primera vez que hice un trabajito. Pero no te preocupes, luego te acostumbras. Tranquilo. Ten por seguro que estás haciendo lo correcto. Y desde ese día les juré lealtad. Y una entrega total a la organización. Ellos me han ayudado mucho. Mira, ya ves. Recuperé este lugar y ahora estamos aquí. ¿Y siempre has obedecido desde entonces? Siempre. Hasta ahora. ¿Por qué es tan grave conocer tu cara? Porque nadie debe de conocer al verdugo. Y tú me viste cumplir una ejecución a plena luz del día. Sería muy fácil para ti dar una descripción mía. y sin embargo, no lo hiciste. No pude hacerlo. Tu mirada se me quedó grabada en la mente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo hablaré con el señor. Y lo haré entender. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos trabajo. ¿De qué se trata? La viuda del hombre que mataste ayer en el hospital. Nos declaró la guerra. Ejecutó a todos los del restaurante Antón. ¿Cuándo pasó eso? Anoche. El señor no está molesto por eso. Solo te adelantaste a un plan. En cuanto a Ana, el señor te va a permitir que sigas con ella. Bajo ciertas circunstancias que él te va a explicar después de cumplida la misión. No vayas, Adrián. No puedes seguir matando gente. Tengo que hacerlo, Ana. Antón y su gente eran muy buenas personas. Todos tenían familia. La viuda tiene que morir. Así será. La viuda tiene que morir. 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 ¡Gracias! 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 Voy a ir a dar el pésame. Está bien, señor. Señora, lamento mucho su pérdida. Sería más útil si estuviera buscando al asesino en vez de venir con sus hipocresías. Entiendo su dolor, señora, pero espero que entienda que nosotros estamos haciendo lo posible por agarrarlo. Pues no es suficiente. Es mejor que se vaya, comandante. Nosotros arreglaremos el problema y ajustaremos cuentas. Eso es justo lo que yo no quiero. Además de que tengo razones para pensar que ustedes son los culpables de lo que pasó anoche en el restaurante Antón. Si piensa acusarnos, hágalo en los tribunales. Comandante, creo que no es el lugar ni el momento. Ustedes son como las moscas. Zumban mucho y no hacen nada. Vete mucho al diablo. Te juro que si me entregas a ese maldito dedos de oro, yo misma te pondré como cabeza del grupo. Cuente con ellos, señora. Cuente con ellos, señora. Parece que localizaron a la señorita Ana. ¿En dónde? En las afueras de la ciudad. Voy a ir para allá. Muy bien, Álvarez. Manténme informado. Está bien, señor. Quiero que me traigan esa muchacha. Si desobedeció por una simple mujer, puedes traicionarnos en unas cosas más importantes. Siempre hay que ser fríos o calientes, pero nunca tibios. Lo someanarse. Hola a todos los cuerpos. ¡Gracias! 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 Listo, Aldo. Vámonos. Tienes demasiada suerte. Desgraciadamente, mucha gente te ha visto la cara. ¿Qué carajos estás haciendo? Lo siento. Pero todo lo que empieza tiene un final. ¿Por qué lo hiciste, Aldo? No. Cuando te cuide, cumplía órdenes. Hoy... Cumplía órdenes para matarte. ¿Y ahora qué quieren? Ustedes, ven adentro por él. Sí, señor. ¿Otra vez usted? ¿Pero qué no se cansa de molestarme? Es usted la que busca los problemas. Va a tener que acompañarnos. Me imagino que traerá una orden, ¿verdad? Por supuesto que la tengo. Usted está encubriendo a un delincuente muy peligroso. Y eso la hace ser su cómplice. Aquí no hay nadie, jefe. ¿Dónde está? No lo sé. Ustedes quédense. Ya volverá por ella. Ponle a su esposa. Ella se va con nosotros. Vamos. Vámonos. ¿Por qué llegó la policía antes que ustedes? Lleven tres hombres más y vayan por ella. Ana. Ana. ¡Alto ahí! ¡Central! ¡Contesten, central! Policía. ¡Maldita escoria! ¡No está mate! ¡No está mal! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! Muy bien! Buenas tardes, oficiales. ¡パ! Buenas tardes, oficiales. Todavía está muy a tiempo de recapacitar Díganos dónde está Y no la acusaremos de complicidad Hable, Ana Estando en la cárcel No se sentirá mejor ¿Dónde está el dedos de oro? No tengo nada que decir Este dibujo ¿Lo hizo usted? ¿Quién es? Es él, ¿verdad? No Es usted una mala mentirosa Sí es él Es una excelente dibujante Nos sería muy útil En el departamento de retratos hablados Cállese ya ¿Sabe? Cometo un grave error Al ayudarlo a él Y no a nosotros Sí, díganme qué se les ofrece Tengo algo que se les ofrece Ayer ¡Alto! ¡Dire sus armas! ¡Quieto! ¡Levanta las manos! ¡No! 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 ¿Estás bien, Ana? También cómo se puede estar en una situación así. ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta ahí nada más! ¡Te agarramos, dedos de oro! ¡Aquí termina el juego! ¡Ya basta de todo esto! ¡Suelta el arma! ¡Alguien te va a matar! ¡Antes de que mates a todos! ¡Tú eres el causante de todo esto! ¡Me traicionaron! ¡Y después trataron de matarme! ¡Ya había yo cumplido con la misión! ¡Me hablas de traición! ¡Tú y esa mujer son los responsables de todas estas masacres! ¡Ahora tenemos que arreglar las cosas sin ti! ¡Haga lo que tienen que hacer! ¡Ahora tenemos que arreglar las cosas sin ti! ¡Ahora tenemos que arreglar las cosas sin ti! Bájese Si vas a matarme, hazlo de una vez Si usted iba a hacerlo Dígame, ¿por qué no habría de hacerlo yo? Dispara de una vez No lo hagas, Adrián Nunca dejarás de ser como ellos Agradezcaselo a ella Mátame, si no lo haces Te juro que nunca te dejaré vivir en paz Eso Eso va a ser su tormento No debiste dejarme vivo Te voy a encontrar Algún día te voy a encontrar dedos de oro Nunca le he temido a la muerte No le temí cuando estaba sola Y no le temo ahora Pero los dos sabemos Que solo seremos libres Cuando la muerte nos alcance Juntos Adrián era un pistolero Pero si lloró lo llamaban Hay tu fuerte y decidido Su pistola aniquelada Una cicatriz muy grande Su mano le deformaba Él pertenece a una banda Señor la manejaba Era un hombre ya muy viejo Pero estucia le sobraba Su rostro no conocían Solo su voz se escuchaba A su padre y a su madre Un hombre todo de negro Les arrebató la vida Y él se volvió pistolero No descansó hasta encontrarlo Matándolo como un perro Aquel Señor se dio dueñado Adrián era de valor Lo convirtió en el verdugo Él era su ejecutor Nadie debía conocerlo Pero él cometió un error Hijo de un poderoso Dos de oro ejecutor A nadie cuando lo hacían Y su rostro dibujó Orden tenía de matarla Por amor no le deseó A la ciudad del mafioso La mató allá en el pantilón Algo que era el compañero Algo que era el compañero A dedos lo traicionó Quería matar a la joven De dos de oro lo evitó Perdonándole la vida Con la joven Se escapó Por amor no le deseó Por amor no le deseó No le deseó